¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol ¡Lolo, lolo, 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 lolo! Vamos Ana Lenti, te sigo en todas partes, yo te quiero Vamos a la vuelta a todo el mundo Hay que ponerle un poco más de huevos, más de huevos Eso que dice la gente, que somos gorrasos delincuentes No les hago caso, voy de Dombralo soy un centrasco y esto es el controlado No, 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 no No, 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 no A lety, a lety, a lety con la madre Sus olores, con un fuego, con un risano, destrozando corazón y corazón. ¡Aleti! ¡Aleti! ¡Aleti, joven Madrid! ¡Aleti! ¡Aleti, joven Madrid! ¡Aleti, joven Madrid!